¿Qué onda, pariente? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? La carnita asada, sí, sí, la carnita asada Traigan unas plebes, para hacer ambiente Quiero que se alisten, pero en caliente Traigan una banda, o también norteño Y si no encontramos, saquen el estéreo Saquen las cervezas, que estén bien heladas Parece que esto, va a padecer helada La carnita asada, sí, sí, la carnita asada 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 Ahí te va Efraín Romero Chaides Hasta hermosilla sonora, pariente La carnita asada, sí, sí, la carnita asada Traigan unas plebes, para hacer ambiente Quiero que se alisten, pero en caliente Traigan una banda, o también norteño Y si no encontramos, saquen el estéreo Saquen las cervezas, que estén bien heladas Parece que esto, va a padecer helada La carnita asada, sí, sí, la carnita asada ¡Gracias!